Hoy haremos unos deliciosos contramulos de pollo en salsa de ajo y miel. Empezamos esta receta friéndolos contramulos en una sartén. Solo con dos o tres cucharadas de aceite. Los vamos a dejar que queden bien dorados. Entre más fritos más deliciosos saben. A esto los vamos a condimentar con ajo en polvo. Añadimos ajo abundante sin miedo y al propio gusto, ya que es una receta que lleva mucho ajo. También condimentamos con sal y pimienta al gusto. Volteamos las presas para que se fríen por el otro lado. De nuevo condimentamos con ajo en polvo, sal y pimienta. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que estés al tanto de nuestras publicaciones. Ahora tomamos unos 6 o 7 dientes de ajo y los picamos finamente. En la descripción de cada video encontrarás un enlace de nuestra página web con la receta escrita y sus ingredientes. Así la podrás hacer fácilmente si lo deseas. Sacamos las presas de la sartén y las reservamos. No olvides que en los comentarios puedes darnos tu opinión sobre esta receta. Asimismo si tienes dudas allí puedes dejar plasmadas tus inquietudes. En la misma sartén añadimos el ajo. Pasados 2 o 3 minutos vamos a agregar 3 cucharadas de vinagre de manzana. Inmediatamente agregamos 6 cucharadas de miel. Y por último agregamos un cuarto de taza de caldo de pollo. Mezclamos y dejamos que hierva unos 4 minutos. Luego añadimos de nuevo las presas de pollo. Tapamos la sartén y dejaremos que reduzca la salsa. Si te gusta esta receta te invitamos a que nos regales un like. También puedes ayudarnos a compartir este video. Así podremos llegar a más personas y podemos seguir creciendo. Ahora vamos a picar finamente un manojo de perejil y lo agregamos a la preparación. Listo, hemos terminado esta receta. Servimos y a disfrutar de un delicioso pollo en salsa de ajo con miel. El sabor de esta preparación es increíblemente delicioso. Nosotros hemos decidido acompañar esta preparación con un puré de papa y remolacha. También puedes acompañarlo con una deliciosa ensalada o arroz blanco si lo desea. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Hasta aquí ha sido todo por hoy. Muchas gracias y bendiciones.